Yo apenas despertando y tú ya eras mujer Mostraste tu cuerpo a mis sentimientos Me diste tu orgullo, me diste tu aliento Aún porque ahora ya tengo el alma conquistada Y en mi sangre hay calor Un corazón aventurero Digo todo sin temor Ya no siento aquel miedo Ahora te amo con tu amor Y muerta está la mañana Ya no te veo frente al espejo brillar Tu pelo en esa ventana Estoy muriendo por quererte tocar Por favor, llámame Llámame, dame tu universo Amame, ven y dame tu aliento Atrápame con tu sortija de humo Hey baby, ven a lo que haces Tocando mi guitarra Revienta una canción Estalla mi garganta Explota mi pasión La noche me regala mil horas de concierto Ya no estoy tan vacío Roquear es lo que quiero Ven a roquear La hora se acerca Me voy a roquear Ven a roquear Ven a roquear Ven a roquear La noche me regala mil horas de concierto La noche me regala mil horas de concierto Ven a roquear Ven a roquear Ven a roquear La noche me regala mil horas de concierto La noche me regala mil horas de concierto La noche me regala mil horas de concierto Te arrastro a mi mundo Te pongo en prisión Te arrastro a mi mundo, te pongo en prisión Te arrastro a mi mundo, te pongo en prisión Te arrastro a mi mundo, te pongo en prisión Te arrastro a mi mundo, te pongo en prisión Moviendo los hilos de tu cruel dolor Sentiré el amor Tus plegarias se han ido hacia el más allá No me envuelvas con lo oculto Pues me podías matar Alcánzame Deténlos un momento Que no vuelen sobre mi cuerpo Mi sangre se ha vuelto espuma Y se evafora cuando te vas Y te extraño, te lo juro Como la sal extraña el mar Hazme saber así, así Cuanto me amas Pero no vueles ni preparas Sobre mis fotos, mis pesares No conjures que te ame No sería de verdad No sería de verdad La noche hasta morir La noche hasta morir Y no puedo más Sin piedad Sin piedad Sin piedad Sin piedad Sin piedad Me haces daño y más Sin piedad Te alejas de mí Esta vez No podré contener Todas mis lágrimas Por ti lloraré ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Ya siento amor ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? No sé dónde estoy ¿A dónde voy? Sabemos de amor Y por un simple error Se me escapa tu aliento Y una vez más estoy Sin tu amor Y estás aquí Y de repente no te tengo Ya te has ido De mi cuerpo Me has dejado Una ilusión Y estás aquí Como luz Como veneno Como pasto En el desierto Y te llevas Mi corazón Y estás aquí Y estás aquí Y estás aquí Y estás aquí Y estás aquí